Carmen Leiva, Santiago Martínez y Javier Sánchez, la terna para Contralor. En 15 días llegará la primera empresa a la célula, asegura López Malo. Un lesionado fue el saldo que dejó el choque del tren y un camión de transporte público ocurrido la mañana del miércoles. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a InfoTV, el informativo de consulta. La información más relevante de la jornada en menos de cinco minutos. Comenzamos. María del Carmen Leiva, Batori, Santiago Martínez Sánchez y Javier Sánchez Díaz de Rivera son los integrantes de la terna que la asociación Actívate por Puebla propuso al presidente municipal electo, Eduardo Rivera Pérez, para que se elija al siguiente Contralor Municipal. El Contralor de la UAP, Oscar Gilbón Rosete, fue el encargado de leer la terna definida entre 17 aspirantes registrados de 22 aspirantes inicialmente. Señaló que los representantes de las universidades aglutinadas en el consorcio universitario evaluaron a los aspirantes antes de hacer el último filtro previo a la elección definitiva programada para el mes de diciembre. El director del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, Germán Molina, denunció que legisladores poblanos están copiando disposiciones legales de otros estados para crear la ley en materia de pueblos y comunidades indígenas en la entidad. Ante tal situación, el director del plantel incorporado a la UAP se pronunció porque se detenga el proceso para crear la ley ante la serie de irregularidades y deficiencias que se están presentando. Con los votos en contra de dos diputados panistas, la Comisión Inspectora del Congreso Local aprobó el dictamen del órgano de fiscalización superior referente al uso de 70 millones de pesos en el Instituto Estatal Electoral durante el ejercicio 2009. El secretario general del organismo legislativo, Víctor Huerta Morales, advirtió que los diputados blanqueazules Leonor Popocat Gutiérrez y Andrés Masip Monterrosas votaron en contra del proyecto de la OFC. En 15 días, el gobierno del estado de Puebla pretende concretar la llegada de una empresa transnacional al Centro Nodologístico e Intermodal, mejor conocido como La Célula, ubicado en la zona de Oriental, cuya obra presenta una de las obras prioritarias de la administración de Mario Marín Torres. Así lo adelantó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, José Antonio López Malo Capellini, quien se abstuvo de revelar el nombre de la compañía, pues dijo que aún no se firma el contrato respectivo. Al inaugurar un foro de violencia contra las mujeres, Marta Erika Alonso, esposa del gobernador electo Rafael Moreno Valle Rosas, anunció que en la próxima administración gubernamental se implementarán medidas drásticas y programas para evitar la violencia de género. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Francisco Rodríguez Álvarez, advirtió que la delincuencia del fuero común sigue avanzando en el estado de Puebla y ello quedó demostrado con la detención de la banda de secuestradores que comandaba Gonzalo Jerezano Escribano, alias el Z18. Aseguró que al interior del estado es donde la Coparmex tiene reportes de varios casos de secuestro. Sin embargo, dijo que en ocasiones las familias de los afectados han optado por no hacer públicos los hechos. Solo 180 permisos dará el Ayuntamiento de Puebla a los comerciantes del Parque de Analco para vender este fin de año con la restricción de solo ofrecer productos de temporada navideña, informó José Ventura Rodríguez Verdín, director de Asuntos Políticos de la Secretaría de Gobernación. Alrededor de 150 ejidatarios de Santa María Tonantzintla y San Andrés Azumietla se manifestaron frente a la Procuraduría General de Justicia y bloquearon por casi dos horas el paso sobre Boulevard 5 de Mayo, 31 Oriente y Boulevard de Azordaz. Mario Enrique Cotla Arroyo, representante de los ejidatarios de Tonantzintla, señaló que le decidieron bloquear el paso porque después de transcurrida una hora no querían recibirles una denuncia de tipo penal en contra del gobernador Mario Marín Torres. Un lesionado fue el saldo que dejó el choque del tren y un camión de transporte público ocurrido la mañana del miércoles en el Boulevard Esteban Dantullano a la altura de las vías ferroviarias. La Dirección de Tránsito Municipal reportó que minutos antes de las seis de la mañana se reportó dicho percance que hasta entrada a las ocho horas mantenía cerrado el paso en ambos sentidos de la vialidad. El camión con número económico 34, placas de circulación 646-762-S y concesión 13048 iba vacío por lo que tras la coalición solo el chofer resultó lesionado. Héctor Manuel González Flores, de 36 años, fue trasladado por paramédicos del 066 al Hospital de Traumatología y Ortopedia. En una ceremonia protocolaria realizada en Casa Guayo, el gobernador del Estado de Puebla, Mario Marín Torres, entregó más de 100 mil pesos a los deportistas destacados que recibieron el galardón al Premio Estatal del Deporte. Los reconocimientos se entregaron a Fernanda Reinaud como la mejor atleta en 2010, Miguel Ángel Serrano Telles recibió la condecoración por el entrenador del año y Marco Polo Camacho Belmonte fue premiado en la categoría de Fomento Deportivo. Esto fue Info TV, su servidor Genaro Cepeda le agradece a usted la atención. Nos vemos el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.